Si me llamas por las noches, si me quieres a escondidas, si le mientes al decirle que no piensas nunca en mí. Cuando vuelves por las tardes con sus besos en tus labios, cuando piensas que hace años me besabas solo a mí. Sabes que a pesar del tiempo no podrás nunca olvidarte que he pasado por tu vida y que aún estoy ahí. ¿Qué más puedo yo decirte si ya sabes que te quiero? A pesar de que no puedo acercarme nunca a ti. Amame, aunque no podamos vernos, sueña que estás en mis brazos, vida mía, solo amame. Yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha, abre tus labios y bésame. Amame, amame, en lo profundo de tu alma, que no sepan que aún te quiero, vida mía, solo amame. Sueña que estoy a tu lado, vuela conmigo esta noche, amor mío, amame. Si te dicen que estoy lejos, que mi vida es diferente, que me han visto por las noches, abrazado a otra mujer. Yo no puedo más que amarte, día a día y en silencio, sin que nadie sepa nunca, que me quieres más que a él. Amame, amame, aunque no podamos vernos, sueña que estás en mis brazos, vida mía, solo amame. Yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha, abre tus labios y bésame. Amame, 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 en lo profundo de tu alma, que no sepan que aún te quiero, vida mía, solo amame. Sueña que estoy a tu lado, vuela conmigo esta noche, amor mío, amame. Amame, 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 aunque no podamos vernos, sueña que estás en mis brazos, vida mía, solo amame. Amame, yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha, abre tus labios y bésame. Amame, amame. Amame. Amame.